Gracias, Lagarto. Bueno, la semana pasada y esta semana hemos tenido aquí a los peluqueros que han venido a mostrar su problemática con las nuevas restricciones que han tenido que cerrar. Bueno, hoy han venido aquí el móvil, Lagarto, pero porque tienen otra postura, otra forma de protestar y pedir que abran. Así que estamos con Roger. Buenos días. ¿Cuál es la postura de ustedes? Buenos días, Lagarto y a todo el piso. Bueno, nuestra postura es la siguiente. Pedimos a la mayoría de los colegas de no marchar, de no marchar esta tarde, ni mañana, ni pasado. Por el hecho de lo siguiente, estamos bajo un DNU nacional y nos puede perjudicar, ya que si juntamos más de 20 personas, por más que sea al aire libre y demás, podemos llegar a tener problemas. Segundo, el tema es el siguiente. Yo apuesto al diálogo, siempre apuesto al diálogo y a una mesa de concertación. Entonces, hemos decidido que vamos a aumentar, vamos a aumentar el protocolo. Si antes lo dábamos a los turnos cada media hora, ahora lo vamos a dar cada una hora y aparte, cada cliente que llegue a nuestros salones, le vamos a obsequiar, le vamos a obsequiar un barbijo para que se lo ponga y después se lo lleva a su casa. O sea, pedimos únicamente trabajar, nada más que trabajar. Así que yo les pido, como están las camas muy calientes, está la epidemia que lo está avanzando, yo les pido a todos mis colegas que hagamos una protesta pacífica y que realmente los cuidemos. Ya habrá oportunidades para salir, festejar, etcétera, etcétera. Esa es mi humilde postura y bueno, ahora lo dejo con una colega. Lagarto, te quiero contar un poco la historia de aquí, porque esa es toda la familia, hasta la nieta, son peluqueros, ¿no? Hola, Cari, buen día. Hola, Lagarto, buen día. Buenos días, buenos días. Sí, quiero decir que toda mi familia depende, yo soy la precursora en peluquería, tengo una trayectoria de 40 años, Cari, y bueno, y mis hijos, mis dos hijos son peluqueros, mi hijo masculino y mi hija en la parte femenina. Y tengo mi nieta que tiene 8 años y ella dice, hace 4 años, ¿cuánto hace que sos peluquera? Hace 4 años que soy peluquera. Abuelita, vos lo llevas en la sangre, pero yo lo llevo adentro de mi hueso, yo soy peluquera, dice, de alma. Depende en mis hijos, otro sobrino, nieto, sobrinos que tengo trabajando conmigo. Tengo la peluquería cerrada hace una semana, soy jubilada, pero necesito trabajar solamente con todo bajo la ley. Gracias. Buenos días a todos, y bueno, yo coincido con mis colegas, nosotros tenemos muchas ganas de trabajar, de atender, y bueno, más que todo para poder llevar el pan a nuestra mesa. Así que esperamos que bajo la ley podamos trabajar tranquilos. Muchísimas gracias, bueno, Lagarto, entonces otra forma de protestar, otra forma de pedir que por favor abran las puertas, pero en forma pacífica, mediante una mesa de diálogo, la hija. Bueno, muy bien, gracias Harina, suerte, ojalá que puedan todos solucionar el problema, la situación es difícil para todos también, pero bueno, a lo mejor a alguien se le ocurre algo.